Hoy amanecí pensando en ti, tu lengua con la mía la sentí Dice que no es normal, pero me da igual, yo sé lo que siento cuando me das un beso Dice que no es normal, dice que ya estoy mal, yo sé lo que siento, lo que siento Hey, en el amor de ley, y deja que nos mire si quiere, no matter what we do, no matter what they say No importa lo que digan como que Adiós Lo que quiero es, besos en la espalda, turn to the touch, bajo la mano de palda, quítamela No me hagas nada, 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 no matter what they say I know you, I'm not enough, sabes que yo soy la única, para hacerte cosas maricas Hey, en el amor de ley, y deja que nos mire si quiere, no matter what we do, no matter what they say No importa lo que digan yo, te besaré otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Besame otra vez, otra vez, otra vez La, 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 la Otra vez, otra vez Pésame otra vez Otra vez, otra vez